Música 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 Hay que gente más rica, que gente más bella Música Parece que en el cielo desprenden estrellas Música Música Y como le gusta el palo a la nena Música El fuego de vera no tiene problema Música Música Como tú tocas la campana, con un palito y con mucha gana Como tú tocas la campana, con un palito y con mucha gana Música 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 Con un panito y con mucha gana Ay, yo soy apretante, pa' mí me encantan Con un panito y con mucha gana